Ahí está. ¿Qué vas a cocinar, pocha? Panchito. Mirá. Ponemos agua a la cacerola. Así. Es muy pequeña la presión, por eso tarda. Ayudante... Cocinando con pocha. Ayudante, Franco, prenda a ver la cocina. Acá, Franco, prenda. Guarda camarógrafo, guarda una sacha que va con la ciudad. No, no. ¡Uy, no! Está así. No, no, sí. Yo te lo mando. ¡Qué nivel, la pochita! Mirá. Acá vamos a hacer cuchillo. Abrimos el... ¡Ah, se cortó! El paquete de salchichas. Y lo vamos vertiendo en la cacerola con agua. Por favor. Despacio, despacio. Ay, sal picada. Guarda. ¡Mmm! 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 ¡Qué rica la salchicha! Por favor. Un poco de seriedad. ¡Todo! 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 ¿Todo, alpuzo? Ponemos toda la salchicha. Y vertemos la olla en el foco. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Eh! ¡Mira, tira! ¿Viste? ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡Blegit Ultra! ¡Mira, tira!